Muchísima expectativa, muchísima gente. Este es el recorrido, la salida desde Buenos Aires y este tramo de enlace de 377 kilómetros para llegar a Victoria en Entre Ríos. Después, el paso por el puente Rosario-Victoria para llegar a Río Cuarto, donde se va a alargar el segundo especial. Aquí estamos viendo las distintas etapas, Raúl. Efectivamente, ya la tercera de Tucumán a Jujuy, la cuarta de Jujuy a Calama ya en Chile y a partir de allí comienza lo más difícil. En Iquique, la quinta etapa, la sexta, Iquique-Arica, la parte norte casi prácticamente sobre Perú y luego en la etapa 7, Arica-Antopagasta comenzando a descender por la vecina nación de Chile y luego Copiapó, 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 la etapa 9 va a ser otra de las más muy duras y luego en la etapa 10, volviendo a la República Argentina a través del Chilecito. Bueno, un recorrido enorme con todas estas etapas con 9.000 kilómetros en total con un Dakar que, como dijimos al comienzo, va a ir desafiando a los competidores etapa tras etapa y a diferencia de otros años donde hacia el final se iba poniendo entre comillas un poco más fácil, aquí realmente se va a seguir complicando etapa a etapa, por eso la parte final también será para tener en cuenta.